¿Por qué entonces quiero yo ser candidato? Fíjense que no me va la vida. No estoy con una ambición desbordada, tengo que ser. No, creo primero que participando puedo ayudar, cada vez me doy más cuenta en el proceso de unidad del movimiento, garantizar la unidad. Segundo, creo que mi perfil de izquierda no lo tiene ningún. Mi origen del profundo corazón del pueblo tampoco. Conozco en carne propia las necesidades del pueblo. Soy un hombre con una muy sólida formación de izquierda, universitaria, marxista. He seguido estudiando, no tengo maestría ni doctorado, pero tengo una formación autodidacta. Si el tema no lo sé, lo estudio y puedo debatir del tema que quiera. Reconozco cuando no sé, quiero servir. Les voy a demostrar, si me dan la oportunidad de llegar a la candidatura a la presidencia, que voy a ser un espléndido gobernante. Porque tengo un profundo amor al ser humano y a nuestro pueblo. Yo un profundo odio a la injusticia. Es mi compromiso, la lucha de toda la vida, mis posiciones que nunca han sido de andarme acomodando, mi firmeza, casi terquedad con que defiendo los intereses del pueblo y mis convicciones, defiendo la igualdad entre mujeres y hombres, defiendo el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y a su libre sexualidad. Lo que muchos no tocan, se acomodan. Yo no soy un amante de la lectura, soy un amante de la música, y a la vez soy un hombre común y corriente. Yo no soy un amante de la música,